En nuestro paso como estudiantes, todos hemos conocido la importancia de las asignaturas de química y biología, sin embargo pocos las hemos sabido aplicar. Dar un sentido práctico a los conocimientos adquiridos en la química y biología es precisamente lo que hacen los estudiantes de primer año de la carrera de medicina veterinaria e ingeniería en zootecnia de la Universidad Nacional Agraria. Queremos aprender haciendo, muchos productos como jabones, crema, garrapaticida, hay bloques nutricionales, todo eso implica un valor nutritivo, todo eso implica reacciones químicas, implica interacciones biológicas entre el ambiente, los animales, incluso con nosotros mismos que estamos interactuando con los animales también. 26 grupos de estudiantes demostraron sus habilidades científicas a través de la elaboración de productos como lombriumos, pomadas cicatrizantes, jabón antiparasitarios, fungicidas y concentrados nutricionales. Hay una gran gama multidisciplinaria acá de la ciencia biológica y de la ciencia química es que los muchachos en el transcurso de este módulo pues están culminando a través de este proyecto para manifestar sobre todo cuáles han sido los conocimientos que ellos han adquirido en este módulo. Esto es parte del nuevo modelo educativo que impulsa la universidad en el que se pretende formar profesionales competitivos. Realmente nuestro modelo educativo nos llama a implementar un currículo por competencia con módulos integradores. La universidad con ese compromiso social pues está formando al nuevo profesional desde las competencias, desde el desarrollo de habilidades, desde el desarrollo de esas destrezas, de ese conocimiento, desde el desarrollo de esas actitudes y valores que debe de tener el nuevo profesional que nos exige este nuevo contexto. Nos da conocimientos que quizás en la secundaria no nos habían dado porque se va centrando más en lo que es química. Nos aportan sobre los laboratorios y nos aportan de manera práctica de cómo realizar todos estos proyectos. Lázaro Castillo es estudiante de ingeniería en zootecnia y junto a su grupo de compañeros decidió elaborar concentrado orgánico para equinos a base de productos accesibles como el maíz, maní, avena y zacate maralfalfa. Este concentrado tiene la avena que contrarresta lo que es el cólico, evitando que el maíz actúe como productor de cólico. No produce grasa, es cero colesterol, altamente proteico, nutritivo para los equinos, que son de trabajo fuerte como por ejemplo arados, quípicos, caballos para largarretas. Otra ventaja que tenemos con este concentrado es que no engorda al animal, sino que mantiene su peso corporal. Primero empezamos a indagar sobre qué tipo de alimentos se le pueden dar a los caballos sin que les pueda producir un cólico, una timpaniti o cualquier otro tipo de enfermedad. Bien teniendo el valor nutricional de cada uno de ellos, pues dimos con que en el caso de la avena sacia al animal, en el caso del maíz también ayuda porque proporciona azúcares, en el caso del maní, la cascarilla de maní ayuda al pelo del animal para que lo está más brillante, para que lo está más bonito. Estos proyectos demuestran la transformación positiva que la UNA realiza en su metodología educativa con el propósito de formar estudiantes integrales, creativos, innovadores y que sean agentes de cambio en el mundo laboral.